... ...en los imprescindibles de hoy no nos queremos perder... ...un olor, un sabor... ...un sabor que no puede faltar en la feria de la línea... ...el del pulpo asado. Hombre, el pulpo asado es una cosa de la feria... ...típico de la línea... ...que hay muy pocos pueblos... ...incluso de Cádiz y de toda Andalucía, no existe... ...antes de traerlo aquí... ...tiene una preparación de mínimo de 4 o 5 horas... ...babearlo, apalearlo, darle amor y cariño... ...no romperlo... ...después ponle amor y cariño, un chistecito a la gente... ...porque si pesamos un kilo de pulpo asado... ...veremos que son cien y pico de euros el kilo... ...es carísimo, más caro que la carne". La verdad, y los ninenses, esto sí, vienen la gente hasta de... ...yo qué sé, vienen de lejos, porque el pulpo... ...es que el olor lo atrae... ...se viene detrás del pulpo... ...es un olor increíble... ...es como si fuese la gambaza... ...que tengo 60 años ya... ...algo habrá que hacer... ...o si no me muero, como me siento en el sofá ya... ...quién me mueve a mí... Me gusta cocinar, porque soy cocinador... ...me gusta cocinar, que la gente le diga... ...qué cosa más rica... ...digo que es rico, pero yo no estoy rico... ...soy pobre".